Llegándote, pita para el fondo, va a ver quilombo, va a ver quilombo Llegándote, pita para el fondo, va a ver quilombo, lo vamos a picotear Llegándote, pita para el fondo, va a ver quilombo, va a ver quilombo Llegándote, pita para el fondo, va a ver quilombo, lo vamos a picotear Míralo, un amor de un lado, me gustando a todos, me quieren pegar Mi chacho, hágale paz, aquí en mi bote lo vamos a carachar Míralo, un amortiguado, empujando a todos, me quieren pegar Mi chacho, hágale paz, aquí en mi bote lo vamos a carachar Aquí en mi bote lo vamos a carachar